Avanzamos con las noticias. El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, pedirá a la Fiscalía que busque apoyo del FBI para avanzar en las investigaciones del asesinato de cinco menores en el oriente de la ciudad, que hasta el momento no arroja resultados. Katherine Estacio, buenas tardes. Usted tiene toda la información adelante. Buenas tardes. Y es que hasta el momento no se conocen resultados o detalles de las investigaciones que adelantan la Fiscalía y la Policía tras 15 días de ocurrida esta masacre en el barrio Llano Verde. Por esto, el alcalde de la ciudad, Jorge Iván Ospina, aseguró que es necesario el apoyo del FBI para que el caso no quede en la impunidad. La solicitud la hará al alcalde Ospina, al fiscal general de la Nación, por medio de una carta. Necesitamos de ese acompañamiento para conocer la verdad, para que se esclarezcan los hechos y para que exista justicia, que es la mejor manera de honrar la memoria de estos niños adolescentes masacrados. Queremos que esté el FBI porque puede aportar en términos de Big Data, de tecnología con respecto a las armas utilizadas, en comunicaciones y poder esclarecer estos hechos. Hasta el momento no se conocen resultados de la investigación por la muerte de los cinco menores, a pesar de que se destinó un grupo exclusivo de investigadores y fiscales al caso. Tenemos de los mejores investigadores de nuestro país en este tema, pero estamos frente a una situación global y transnacional muy complicada. Estamos hablando del fenómeno del narcotráfico, del mercado ilegal de armas, que necesita una respuesta transnacional ante episodios de tal calificación. Las familias de las víctimas han exigido en varias oportunidades, con marchas y protestas, resultados. Cabe recordar que las autoridades ofrecieron hasta 200 millones de pesos de recompensa para quien entregue información que permita dar con la captura de los responsables de la muerte de estos cinco menores. Desde el sur de Cali, Caterina Estacio, porque el noticiero 90 Minutos está en ti, está en todas partes.